Se definieron los puntos finales para el mejoramiento de la tecnología que tendrá el Sistema Estratégico de Transporte de Pasto. Esta será tecnología de LG. Bueno, en la demostración que nos hicieron, ya están haciendo los ensayos pertinentes y para el 15 de junio, o sea, ya en menos de seis meses, tendremos el sistema funcionando. Con ellos es hablar de fechas exactas. El coreano es disciplina, el coreano es tecnología. Por eso creo que haber escogido LG es una decisión muy bien tomada y estamos muy bien acompañados. Serán 300 los buses a los cuales se implementará la nueva tecnología en un plazo máximo de seis meses, permitiendo que el usuario tenga comodidad a un bajo costo mediante la utilización de una tarjeta. La gente no va a tener que andar con efectivo, va a dar la facilidad para que el gobierno, en este caso el señor alcalde, pueda colocar tarifas diferenciales con mucha facilidad, sin que haya el problema de que no se aplique o si se aplique. Sencillamente la tarjeta es inteligente y dirá el pasaje está pagado, así haya pagado menos por cuanto se haya dado algún beneficio, algún incentivo.